Buen día, ¿sí? ¿Quién me habla? Soy Nuria Piera, ¿cómo está usted? Ay, Dios mío. Mira, nosotros tenemos la certificación de que tu título realmente no es verdadero. ¿Que mi título de mambero qué? Es falso. No, ¿cómo? Quiero una explicación. ¿Cuál sería la explicación que podías dar sobre eso? Recuerda, recuerda, que ni esa mujer pa' acá. Ay, mi madre. Te almuerzo y dero. Ahí viene Nuria. Cierre la puerta, póngale petillo. Señor, ya hay bobo, hay bobo, hay bobo. Póbo lo que hay por la cortequina. Beso de la olla. Único mambero con título y no falsificado. Pa' fofocar. Y dice, ahí viene Nuria. Tenga cuidado si el título suyo es falsificado. Ahí viene Nuria. Y yo nervioso. El título mío está a nombre de otro. Pero Nuria, el PN se déjeme picale. Déjeme picale bien, mire. Yo soy graduado. Submampum laude. En mambo. Vero, ¿dónde la olla? Vamos a ver si es quien cree que va a ser cala chiva. Yo estoy medio asustado, ¿sí? Ay, sí. Ey, ruidero. Ahí viene Nuria. Tenga cuidado. Que el título suyo es falsificado. Ahí viene Nuria. Y yo nervioso. El título mío está a nombre de otro. Lo fresco, me. Me tiró Nuria. Ay, mi madre. Y ahora. Me coja los títulos. Viene a la oficina. Ahí viene. Ay, santísimo. Qué lío. Bueno, aquí hay un listado con la gente que tiene títulos que no son falsificados. Y dicen. Uno. Los lambones tienen sus títulos, esos leones. Dos. Las chapeadoras cargan sus títulos en la pasola. Tres. No lleva vida, cargan sus títulos en la mochila. Cuatro. Los sacadores tienen sus títulos en los motores. Cinco. Los funcionarios, esos se viven graduando diario. Seis. Y del colmado, se graduó, tiene esto alterado. Siete. Y los bajos, están graduados de estar sentado. Ocho. Los bucaviu, tienen sus títulos de YouTube. Nueve. Los policías, mejor no digo, mala mía. Y diez. Y los doctores, que sigan Nuria su investigaciones. Bien fácil. Yo no caigo en gancho. Hay muchos que tienen títulos hasta de la Universidad de Harvard. El diablo, ¿qué es lo que yo dije? Mérsela de la olla. Con mi título original sin copia. Y este mambo. Tiene su título. Certificado. Míralo aquí, Nuria, míralo aquí. Míralo ahí. Atención, mambero. ¿Dónde está su título? Enséñense la Nuria. Ac Til. Míralo aquí, Nuria, míralo aquí. Ciencia. Ac Yogonde. H Miami. ¿Dónde está su título? Mábero. Dónde está marchando é. Ciencia. Gracias por ver el video